¿Cuál es el número de los servicios que tenemos en el Valle del Erma? ¿Cuál es el número de los servicios que tenemos en el Valle del Erma? ¿Cuál es el número de los servicios que tenemos en el Valle del Erma? ¿Cuál es el número de los servicios que tenemos en el Valle del Erma? ¿Cuál es el número de los servicios que tenemos en el Valle del Erma? ¿En definitiva la última vez va a haber un estudio puntual de este tema? Sí, sí, nos hemos comprometido a trabajar las diferentes opciones, a plantearlas y a ver los costos-beneficios de las medidas que se pudieran tomar, porque toda medida que vayamos a tomar siempre tiene que ser mayormente beneficiosa y no perjudicar a la gente.